Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los Paris Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú Me tuve ese parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, cátalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres huilando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Llevasse de sol, llevasse de pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris De cómo te vino, las libras de mari Ya estás bien suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.